El técnico está tratando de encontrar el mejor plantel para el que viene ahora y después se verá por la Copa. Contra el Rosario creo que nos plantamos bien hasta el gol. Creo que el primer tiempo fue tranquilo en el sentido de que no hubo muchas llegadas por parte de ellos hasta que ese pequeño detalle marca la diferencia. Después un descontrol donde podrían haber hecho otro gol ellos. Y después mantuvimos, creo que en el segundo tiempo incluso nos adelantamos y llegó el segundo gol de ellos que ya definió el partido. A mí me gustaría ganar los dos, pero el objetivo creo que todo el mundo nos podemos poner de acuerdo de que es la permanencia, que el equipo se tiene que dar en primera y tenemos que sumar puntos. Se viene la fecha número 4 por la Superliga ante Gimnasia de La Plata acá en el estado de Ciudadela. ¿Cuáles son tus expectativas para este partido? Los de siempre, estar tranquilos, fundamentar una idea y evidentemente seguir fuerte el local como lo venimos haciendo durante los últimos ocho meses. Esperemos con esa gran expectativa que tenemos todos, ¿no? Nos ganaron nuestro primer partido en la Superliga y hacerlo de forma buena, o sea, con buenas intenciones, con buen juego. Obviamente siempre la confianza en el grupo como para saber que lo vamos a lograr. ¿Cuáles serán las claves para obtener el primer triunfo en la Superliga? La tranquilidad general, o sea, la paz desde todo lugar, ojalá que juguemos muy bien. Siempre digo lo mismo, generar desde adentro hacia afuera como para que ninguna situación extradeportiva considere a lo mejor un malestar o una generación de nervios que no debe suceder. Esto es tiempo, hemos iniciado un torneo difícil en la Superliga y de a poquito también vamos a ir acoplando a los jugadores como corresponde porque han llegado fuera de término algunos, se han ido muchos jugadores, hemos armado un plantel casi general nuevo y después tranquilo, o sea, como siempre lo he estado. Bien, respecto al once inicial que salió ante Rosario, ¿realizará alguna modificación? Veremos, siempre hay que ir en busca de la mejoría, vamos probando variantes, alternativas, seguramente lo confirmaremos el día previo al partido, que va a ser el día domingo, y hoy por hoy, sabiendo que algunos chicos se van poniendo de menor a mayor bien, esperando siempre la expectativa de mejorar. Muchas gracias, profe. Gracias a vos.